Barón Fíjeme una fresa de esa Barón Fíjeme una Dime una Gracias Barón Venga para acá adelante Barón Súbate ahí Súbate ahí Parame ahí mismo Barón no fue por nada pero usted me la fió verdad Usted estaba dudoso En que si era verdad o era mentira Pero me la fió Se arriesgó Yo a mucho le he dicho Que me fíen y ningún fresero Me había friado Coja Coja 500 De ahí Deme otra fresa Usted le va a quedar una propinita bacana Pero yo sé Que las otras gente Le van a seguir comprando ¿Me entiende? Le van a seguir comprando ¿Por qué? Porque bien su corazón Su buena bondad ¿Me entiende? Sí Y usted sabe que muchos de los dominicanos Hablan muchos de los haitianos ¿Me entiende? Pero dígale que no todos son iguales ¿Me entiende? Que así como hay dominicano Yo pudiera estar aquí brillando en el video Pero quiero que lo conozca Para que así Me la fió Sin él conocerme Sin él verme nunca Y me la fió Dígale varón Que todos no son iguales Que siempre hay gente mala Y hay gente buena Y usted está dentro de lo bueno Sí Que Dios le bendiga Y bendiciones Que tenga buena venta Él vende fresas Está aquí ¿Cómo se llama esto aquí? En pintura Él es muy de poco a hablar Pero es un buen muchacho Bendición varón Para adelante Gracias Para adelante